y pues aquí ya vengo bajando aquí en la 5 de mayo y aquí ya vengo llegando al puente del caribe y se mira bastantes carros como que hay algo muy bien amigos aquí está un vídeo más de aquí de Nogales Sonora pues este vídeo es para que vean cómo se encuentra Nogales hoy miércoles son las 2 de la tarde y pues así ha estado, así ha estado el clima, lloviendo, haciendo mucho aire y también quiero grabarles porque ha estado muy fuerte el aire pero vamos a ver, vamos a ver, me voy a ir por ahí por el periférico voy a bajar ahí a la calle, a la avenida Tecnológico por ahí por la unidad deportiva y aquí ya se mira un cable caído vamos a mirar a ver qué hizo el aire porque sí, la verdad también amaneció cayendo como agua nieve en la mañana y también se siente, se siente muy helado estaba queriendo, esperando que se quitara un poco el clima para venir me estaban comentando que por qué no grababa 4K perdón, lo que pasa es que estaba viendo que el 4K y el HD se miran casi igual los vídeos, entonces fue por eso que ya decidí grabar en HD y también el editor se me vuelve loco con el 4K y cuando grabo 4K tengo que hacer los vídeos más cortitos y así en HD ya los puedo hacer un poquito más largos y pues estoy viendo que es la misma, es la misma calidad y pues aquí ya vengo bajando aquí en la 5 de mayo aquí voy a llegar a la gasolinera y me voy a ir por la Ruiz Cortines, un poquito la Ruiz Cortines voy a subir por el puente del Caribbean voy a ir por el Boulevard del Greco voy a subir al periférico y pues así se encuentra ahorita en la calle 5 de mayo estaba bajando pues bastante agua ha estado lloviendo se puede decir copiosamente, está lloviendo así en pausas, pero ha estado lloviendo todo el día muy bien amigos, aquí ya vengo saliendo de la gasolinera de aquí en la 5 de mayo entonces aquí me dirijo hacia la Ruiz Cortines y pues ha estado lloviendo así por ratitos siempre así te trae bastante agua aquí lo que es la entrada de la 5 de mayo y aquí toda esta agua se va al embovedado y al río de los Nogales estaba mirando las noticias que allá en Tijuana anda una tormenta allá si las están pegando fuerte creo que esto es lo que nos está llegando porque el aire viene de allá del lado poniente y aquí ya vengo llegando al puente del Caribbean le voy a detrar a la Alba Lobregón y pues reciban un saludo a todos los de aquí en Nogales a todos los que nos miran allá en Estados Unidos allá los que nos miran en España, en Rusia que eran de aquí en Nogales y se fueron por allá lejos para que vean cómo está su ciudad como están Nogales muchas gracias, muchas gracias por estar pendiente de mis videos y aquí se alcanza a ver a gran parte de aquí de la ciudad para que vean cómo pues cómo está lloviendo desde la mañana anoche comenzó a llover así ha estado ya se mira la calle Obregón a mano izquierda ya les hice un video de ahí de del monumento Colosio hasta la línea y ahí estoy pendiente con algunos que me han pedido videos de algunas colonias y de algunas calles ya los tengo juntados ahí en la lista ya no sé que pase un poquito lo que es esta lluvia para irles a grabar incluso algunos me pidieron que grabara específicamente una casa, un homicidio entonces primero tengo que llegar y platicar con las personas que vivan ahí y explicarles también porque quería grabarles acerca del presidente de la república pues aquí vengo ya en el Boulevard del Greco que voy a subir al periférico Leonardo Colosio de la consul de Estados Unidos es una mujer la consul y me comentaron que venía que se la sabe el gobernador de Texas pero lo que les quiero comentar es que en el tiempo que estuvimos ahí pues yo el video yo le corté y ya después grabé cuando el presidente después de 6 horas salió de ahí de la zona 45 unos periodistas incluso se fueron se casaron se enfadaron y se fueron pero yo decidí quedarme porque pues ya había andado todo el día grabando y dije para no grabar le perdí así del lequecito lo voy a grabar pero algo que algo que les quiero comentar es que la verdad cuando ya el presidente salió y ya pudimos grabarlo lo que pude notar en él fue una humildad algo que también le noté así a él es que no se miraba cansado no se miraba cansado y simplemente tener una la agenda esa que él trae que tiene que cumplir con los tiempos y todo eso pues ya te interesa muy bien amigos aquí ya vengo en el periférico y no se mira que el viento haya hecho la suya por aquí ya ahorita ya nomás entrego la cabecera ya me voy para la casa muy bien amigos aquí ya entregué la cabecera si a usted le interesa una ahí me lo haces saber en los comentarios aquí esta colonia es la colonia Olivos está aquí cerquita de la unidad deportiva cerca de la colonia Granja de la Kennedy estas son una de las colonias más tranquilas de aquí de Nogales ahora aquí no se siente mucho el aire porque es una parte baja allá donde yo vivo si se siente si se siente muy fuerte el aire tal vez porque vivo en parte alta un saludo a todos los que a todos los que se han suscrito a mi canal a todos los que miran mis videos muchas gracias y se mira bastante bastante caros como que hay algo esa es la ventaja aquí a mano izquierda ese auditorio nuevo que hicieron quedó muy bien porque si hay algún partido de básquet de voleibol ya no se suspende quedó muy bien ese auditorio que está ahí a mano izquierda aquí le voy a cortar porque andan los militares y seguridad pública no sé qué andan haciendo me voy a cortar me voy a cortar aquí los militares que tienen y no podría decirles que salen de la cálido a la bienvenida porque andan este vino en el gimnasio juvenil que se fue mejor en el que salen que salen